Ya, y después izquierda, y después contra, y después encima del bozo. La envuelve. Ahora, derecha. Dentro o fuera, Manolo? Pero dentro o fuera, no sé. No, pues es así. Dentro o fuera, no fuera dentro. Pero súbete, súbete. No, no, votamos uno de los que súbete, hacer con tres. No, 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 no. Bien. Bien. Ahora en el suelo con tres. En el suelo con tres. No, no, pero es que no había hecho antes arriba con tres. Tenía que ser mano derecha, mano izquierda con tres. Es igual, hacedlo ahora con tres arriba. No, no, pero es que no había hecho antes arriba con tres. Gracias. 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 Gracias.